Aquí está Jefferson Farfán, aquí va alianza con Farfán, que mete el cambio para Edu Oliva, le va a caer Rostein, Edu Oliva, bien Rostein, se impone Rostein, pero se la sacaron bien, y ahora está Oliva con Richie Lagos, pégale, Lagos, centro, viene, GOOOOOOOL, 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 de Alianza Lima, Lagos no hizo lo que le pedimos, Lagos hizo lo que él vio llegar por el centro al Pirata, aseguró con Barcos, Hernán Barcos el Pirata, para Alianza Lima 2, Sport Boy 0. La dividida con Rostein, fueron dos a buscarla, fueron Oliva y Lagos, la ganó muy bien, se la quedó Oliva, después Lagos que aparece y llega al espacio mucho mejor que cuando está en una zona adelantada, invade muy bien el área, Lagos, Barcos lo va leyendo, mete el centro, no se enamora del remate, y a la defensa del Boyce que está más desarticulada, el gol le cayó como un baldazo a agua fría, el primer gol de la Boyce, no lo esperaba, el trámite del partido no lo hacía sospechar, pero Alianza tiene contundencia y ahora con espacios aparece el goleador Hernán Barcos para poner el 2 a 0 y seguía era un partido que estaba complicadísimo hasta hace 15 minutos. En 39 del segundo tiempo lo gana Alianza 2 a 0 y va por más con Edu Oliva, mete el cambio Edu Oliva.